Si te vas no puedo conocer la libertad Si te queda nada de camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará Este brillo Si te va el día, mañana nunca llegará Si te queda nada como el mar que tú estás Tienes que saber que nadie ocupa un lugar Si te va el día, mañana nunca llegará 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 Mi soledad Si te quedas todo mi dolor, se olvidará Si te va el día, mañana nunca llegará 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 Lite me regalo Lite me regalo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!